La idea era que venía casi todo el valet, pero bueno, me están ensayando porque este 15 de diciembre ya no queda nada acá en los pagos de Claypool, habrá un certamen de danza donde van a venir a competir se reúnen 20, 20, si no valet a competir en cada uno de los certamen, bueno, en este caso lo va a hacer el valet de Chaypitura así que el valet de 2008 está aceptándose para ese certamen ayer tenía ensayo, se lo sorprendió por el partido para hoy, así que hoy estoy ensayando a los chicos vamos a importar un poquito de música para bailar, vamos a pasar todo acá a la fiesta, a llenar la fiesta para bailar vamos a ayudar a la gente de Ciudad 1, que están acá en sus cámaras, bienvenido colegas un saludo grande también para la gente de Sendero Caucho TV ayer estuvieron transmitiendo contigo a los chicos, hay un bodito montetón que transmite en vivo a los chicos, hay un bodito montetón, muchísimas gracias, siempre presentes en cada una de las fiestas que me traen, muchísimas gracias vamos con la voz ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Emiliano? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo estás en el deudor? Bien, bien, bien Gracias a Dios ¿Estoy participando en esta vez? Sí, sí, obvio Junto, junto a Rulo Olivera, siempre ¿Cómo estás Emiliano? Bien, gracias a Dios, echando, armando, otros yendo en la casa, hermano Vale, dale, abrazo grande Gracias, gracias No quieres más yo me muera, ni a ti haber nacido, te tengo que decir Que existen diferencias entre el mundo y el mío, que no los demás Diferencias satisfales, que tal vez por ser muy joven, tú no puedes comprender ¿Cómo estás? Margarita Sí, margarita Margarita Me puse ya por el clipe, con tu marzo es suavecito, yo también solo soy hijo, la tercera y la más triste, y todas las diferencias, y hoy en el baño de los cielos, soy casado y tengo hijo, soy casado y tengo hijo. Betina Laura Pampa, contanos, hoy en el Salón de la Pista, en Cépolis, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Bien, te veo ahí en la estación sensacional en Cleo. Sí, sí, recién venimos de la otra peña, del fornete de Cleo, que hicieron la despedida de miliaños, pasamos un momento súper hermoso, la verdad que estuvo muy, muy lindo, y ahora bueno, acá en la peña La Trerriana, que nos vamos a preparar después para el 15 de diciembre, ahí vamos a venir, pero a competir para la fiesta de Entre Ríos de Nogoyá. Bueno, y ya que estoy acá, quiero aprovechar, agradecerle a ustedes de Ciudad Uno, que siempre están presentes en todos los lugares donde estamos nosotros, la gente de Almirante Braú, e invitarlos a todos el 8 de diciembre, que es sábado, a las 21 horas, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. La entrada es libre y gratuita, vamos a tener, bueno, la noche para nosotros, y van a estar comunicados el ballet Lavallol y los Yuruma. Así que bueno, los esperamos a todos para pasar una noche viernes. Gracias, Betina. Gracias a todos. Más voces acá en la amistad, en Chaipoli. ¿Cuánto tarde a Rulo venía? Rulo, se armó la peña la trerriana, recién hablábamos con Betina, de Aura Pampa. Contanos, ¿cómo está todo? Estamos bien, estamos bien, estamos bien, con un poquito preocupados desde el comienzo, porque bueno, creo que trasladar el Superclásico para hoy, la final, realmente nos complicaba un poquito acá poder organizar, pero creo que lo que hacemos, eventos culturales, arriesgamos siempre. Creo que en todo momento no dudamos en que Peña Lentro Real se tenía que realizar. La fecha que tenemos de acá, el 15 de diciembre, que es la gran final del preso Sebastián, era imposible suspender la fecha, por eso tomamos la decisión de hacerlo acá en el Salón Amistad, en el día de hoy, como estaba programado para el 25 de noviembre. Así que bueno, tenemos la suerte de que los artistas han estado, han cumplido, están llegando de a poco los artistas, la gente se está acercando, ya que estuvo la suspensión del partido, pero bueno, creo que hay un balance positivo de todo esto y bueno, creo que la gente se está divirtiendo y está pasando un lindo momento. Rulo, ¿y qué era el aporte de Almirante Rural a ese gran festival de San Sebastián en Nueva York? Así es, el aporte de lo que es la parte cultural nuestra a San Sebastián es importantísimo, creo que lo hacemos a través de, desde el comienzo de un programa radial, el sentir provisional, a través de la FMV 106.9, donde fue apuntalada también con medios de nuestro querido Almirante Brown, como Ciudad 1, el diario fiscal de Almirante Brown, Almirante Brown y su gente que nos ha acompañado también en conjunto a la ciudad de Nueva York, donde hemos compartido, no solamente de la parte cultural, de los artistas que han estado sobre escenarios, sino también de algo en camaradería que ha sido muy importante, donde la familia de Almirante Brown se junta para disfrutar esa fecha de enero allá por el 19, 18, 19 y 20 de enero del 2019, nos vamos a volver a juntar. Rulo, ¿quiénes pasaron por el escenario hoy de la mitad? En este momento tuvimos a Enrique de Guizamón, de Florencio Valera, que ya estuvo sobre el escenario, muy buena voz, un solista que anda muy bien, también tuvimos a los del alma, unos amigos que han llegado de Esteban Echeverría, Montegrandi, que realmente sorprendieron al público, que realmente son grandes voces, voces joven que van a tener mucha suerte, creo que en la huella del control y de la cultura. Así que estuvieron los amigos de Sendero Gaucho, también compartiendo con nosotros, ya a mitad de la tarde ya se está perfilando la tarde como una tarde linda, una tarde llena de música, de artistas sobre el escenario del Salón La Amistad, que es un lugar de encuentro con la cultura, con nuestra música, y que realmente hay que apuntar algo, hay que premiar este lugar, porque creo que acá ha nacido la cultura de nuestro almirante Brown, que hay muchísimos lugares de encuentro con la cultura, pero como el Salón La Amistad, un lugar peñero creo que no hay, y bueno, creo que a nuestro municipio, almirante Brown, vendría bien de poder hacer un reconocimiento como corresponde a este lugar. Dale, gracias, Rulo. Dale, Andrés, un fuerte abrazo para vos, un saludo para Carmen, y bueno, creo que nos vamos a estar reencontrando para poder llegar a la final, que lo estamos invitando para el 15 de diciembre, 19.30 horas, en el Centro de Arte y Cultura, Edemursaco 7.40, donde va a llegar el jurado de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Nuevo Llá, exactamente del Festival San Sebastián, para decidir quién o quiénes son los ganadores que van a representar al almirante Brown, el día 19 de enero del 2019, en la ciudad de Nuevo Llá, Entre Ríos. Gracias, Rulito. Gracias, Andrés. Alberto Rivera, ¡Vamos, Andrés, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés!